y le agradezco y mucho el doctor Jaime Zúñiga Burgos, que obviamente conoce y sabe justamente de estas historias que tienen que ver con la Plaza de Toros Santa María. Doctor Jaime Zúñiga Burgos, ¿cómo está? Les saludo con muchísimo gusto. Buenos días, doctor José Tomás. Jaime Zúñiga Burgos, buenos días. Nombre taurino, ¿verdad? ¿Sí? Hasta yo dije, con ese nombre debería estar ahí de estar echándose por lo menos ahí unos capotazos, doctor, ¿no? Pues sí, después me copió el matador, me copió el nombre. Mi estimado Aurelio, andamos muy taurinos, andamos muy taurinos estos días, pero hay que hacer un poco de historia. La Plaza de Santa María fue la culminación de un sueño que tenían los queretanos, que se puede decir que desde la fundación de la ciudad, desde que llegaron los primeros españoles, trajeron la fiesta taurina a Querétaro, y la fiesta taurina estuvo muy arraigada y ha estado muy arraigada a través de la historia. Hubo varias plazas profesionales. La primera que se conoce que fue de Calicanto fue en la Real Sábrica de Tabaco, todavía se conservaron por ahí parte de las gradas hace algunos años. Ahora es un estacionamiento en Ezequiel Montes y Avenida 57, pero Querétaro también ya tenía un espacio. La Avenida Zaragoza, de lo que es Vergara Juárez, se conocía como la carrera de la tauromaquia, porque antes la fiesta de los toros era muy diferente, ha variado, ha ido variando por el paso del tiempo, antes se usaban mucho los lanzos, el caballo, algo de malabarismo porque saltaban al toro, etc. Entonces todo esto, el arraigo que ha tenido en Querétaro se demuestra con dos hechos. La Alameda Hidalgo, el corregidor Ruiz Calado, pidió autorización al virrey para realizar testejos taurinos para obtener dinero para la construcción de la Alameda. Entonces ahí te das cuenta cómo la fiesta de los toros era parte fundamental, no sólo de las costumbres, sino de la economía de Querétaro. Empezaron a prosperar las haciendas, las ganaderas, desde luego con toros que son para esto, estos toros son reces bravas que están hechas para ser lidiadas en plazas de toros. A través del tiempo se ha ido mejorando esta raza y desde la época de los romanos los espectáculos con toros se han dado. Ahora en los últimos años viene ya la protectora de animales que entonces ya empieza a luchar contra los espectáculos taurinos. Y parte de eso es el declive que ha tenido en los últimos años la fiesta taurina, pero el arraigo ha hecho que se mantenga. Ahora, refiriéndonos ya a toda la evolución que hubo, los festejos también para la introducción del agua a Querétaro, ¿con qué crees que se entraron con corridas de toros? Desde luego, porque en 1738 empezaron las corridas de toros para festejar que por fin traían agua del manantial del capulín de la cañada. Entonces, todo esto, te das cuenta cómo había una gran afición y el sueño fue largamente acariciado hasta que un distinguido queretano, Nicolás González Jaurigui, aficionado a la fiesta de los toros, invirtió su dinero en un terreno que estaba afuera de la ciudad de Querétaro, en las orillas, lejos del centro, y que la ciudad creció y se lo ha ido comiendo. Todo esto lo esperó mucho tiempo Querétaro, porque cuando se demolió la plaza de Toros Colón, que tú comentabas hace rato, había sido construida con dinero de la Junta Vergara como una compensación al pueblo de Querétaro, porque Antonio López de Santana le había coordinado al gobernador de Querétaro que le vendiera a un conocido empresario español de nombre Cayetano Rubio, la Hacienda de la Esperanza, que era parte fundamental del legado de doña Josefa Vergara y Hernández. El pueblo se indignó y entonces para compensar al pueblo, pues les dieron lo que más les gustaba, una plaza de toros, la plaza de toros Colón, que como dices, inauguró para el aniversario del descubrimiento de América, conjuntamente con el monumento a Colón que estaba en la esquina de Zaragoza y calle del Rastro, que hoy es Juárez, precisamente calle del Rastro, plaza de toros Colón, todo esto cercano. Y este monumento a Colón fue cambiado a donde está ya parte de él, porque ya le fueron retiradas las columnas y las dos esferas que significaban los dos mundos. La plaza de toros Santa María, pues desde luego es un ícono de Querétaro, pero también hay otras plazas como la de Zacatecas, que se transformó en un hotel, es un hotel de lujo muy conocido ahí en Zacatecas, y aquí pues sí lo recibimos con cierto desconcierto, porque no hay nada concreto todavía, Aurelio, no hay nada. El día de ayer yo platicaba con una persona cercana, y sí, me decía, está en venta, pero no le han llegado el precio. Eso fue lo que me... ¿Y entonces comenzar a buscar alguna persona que pudiera adquirir ese bien, doctor? Mira, para empezar, está fuera de lo que es el patrimonio de la humanidad, que es el Querétaro, el centro, esto ya está fuera. En segundo lugar, es una propiedad particular. Don Nicolás González Jaurí era dueño, y el primer cliente que compró ahí fue José Hecho. Compró una privada donde está su restaurante, donde tiene algunas otras propiedades, ahí con su familia. Y después ya parte de los terrenos fueron vendidos para los cines, para la plaza comercial, y todo ese gran desarrollo, que es parte, parte de los terrenos originales, que adquirió hace muchos años don Nicolás González Jaurí. Lo que queda ahora es la Plaza de Toros, una plaza de toros histórica por las corridas de Navidad, que ya traían una tradición de años, de años que figuraron toreros aquí en Querétanos, como Paco el Cachorro Gorraiz, como Juan el Tanis Estrada, la Dinastía San Román, que todavía nos tocó a nosotros conocer, y muchos asesionados prácticos, desde luego, pues aquí venía Paco Malgesto, venía una cantidad de gente que se hospedaban, en el Hotel Casablanca, que estaba ahí enfrente, y era otro el Hotel Casablanca, era muy amplio en aquella época, ahí se cambiaban los matadores al traje de luces, y atravesaban, y era además a la plaza de todo Santa María. Oiga doctor, pero que aquí en esta plaza Santa María, este orio también, bueno, entre otros muchos que ustedes deben recordar, pero a mí me platicaban Silverio Pérez, que estuvo también Luis Procuna, que fue también de los grandes, de la época de oro, de los toros en nuestro país, y bueno, pues entre muchos otros. Eso más bien era en la plaza de toros Colón, ya acá, pues en la época de Manolo Martínez, Paco Camino, Eloy Cabazos, Eloy Cabazos, ese tipo de toreros, que tuvieron gran auge, porque jalaban mucha gente, y en la otra nunca vino Manolete, porque mucha aventura, no decir, que ahí torió Manolete, eso no, nunca se dio, aquí no tuvimos a Manolete, sí, toreros de mucho prestigio de aquella época, desde luego son nombres que se han ido olvidando, más, los conservan los libros, de la, tauromaquia de las fiestas taurinas, pero si el arraigo es innegable, sí debe de haber molestia, en algunos desconciertos, sobre todo, porque no se ha precisado, el día de ayer, te comento, el día de ayer, una persona cercana me dijo, sí, está en venta, pero no le han llegado al precio. ¿Y si se puede vender, y si se puede demoler, y en ese lugar construir un centro comercial? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque teniendo todo, no sé, es propiedad privada, es una propiedad, que no hay ningún litigio de promedio, yo creo que no hay ningún problema, ahora pues sí, la modernidad no está alcanzando, fue un sueño, de todos aquellos que realizaban festejos taurinos, en próspero, se veía, ahí cerraban la calle, para hacer novilladas, y después el padre, José Morales Flores, trasladó todo esto, a Santana, y fue la famosa, Santanada, o Santanada, que la llevó a cabo varios años, por la acción que tenía el padre Morales, a la fiesta de los toros. Doctor, estuve a punto de convertirme, en un Luis Montes de Oca cualquiera. Hombre. Ay, se lo voy a mandar de recuerdo, verdad, de recuerdo, oiga, porque además finalmente, nos queda un segundo, pero que le van a dar, le van a entregar, o ya le entregaron el doctorado honoris causa, al doctor José Tomás Jaime Zúñiga. Sí, el otro fue a Jaime Zúñiga, porque el otro sí salió así como Jaime Zúñiga, este es el segundo doctorado, que me otorga el claustro, incluso mis títulos universitarios, en la UNAM me preguntaron, ¿qué nombre usa? Y dije, Jaime Zúñiga, y así está el título. Y aquí la UAC me dio el de abogado, me lo dio ya como José Tomás Jaime. Entonces, es un placer, es un orgullo, seguir trabajando por los queretanos, y que se reconozca, junto con otros queretanos distinguidos, el próximo viernes a las 6 de la tarde, nos van a entregar, nos van a investir, doctores honoris causa. Voy en segunda ocasión, y segundo doctorado. Doctor, le mando un abrazo, muchas gracias doctor Jaime Zúñiga Burgos, le mando abrazos, también presidente de la Fundación Preserva Querétaro, que sigue caminando, y que ya tendremos oportunidad de charlar al respecto, si no tiene inconveniente, doctor. Un abrazo, mi estimado Aurelio. Como siempre. Un abrazo. Gracias, igualmente doctor Jaime Zúñiga Burgos, que tenga buen día, nos escuchamos en la próxima doctor, gracias. Es el doctor, caray, ¿verdad? El doctor Jaime Zúñiga Burgos, pero ¿sabe? La esquina, la calle, el nombre, el lugar, el señor, cómo llegó, era esposo de, de la historia, ¿no? El doctor en historia, y va a recibir este segundo doctorado, honoris causa, es que hoy tuvimos oportunidad de platicar con tres doctores, ¿no? Doctor en historia, el doctor Jaime Zúñiga Burgos, el doctor médico, médico, cirujano, el doctor Amadeo Lugo Pérez, y en la ciencia médica, y el doctor Sergio Rivera Magos, analista político, doctor en ciencia política. Bueno, qué buena, qué barbaridad. 8.45 de la mañana, su opinión siempre, siempre la más importante. Hacemos la pausa, regreso enseguida con más. Gracias. Querétaro 24-7, 24 horas los...